Música Sabíamos que iba a ser difícil, fuimos a buscarlo y bueno, la verdad que ellos propusieron, corrieron todo el partido, el primer tiempo no fue bueno para nosotros, que hicimos buscar en el segundo tiempo e intentamos jugar, ellos se tiraron un poco atrás y bueno, encontraron el segundo gol, de una mala jugada, de una mala salida nuestra y bueno, después ya el ímpetu nos llevó, hasta casi lo empatamos en los últimos 10 minutos, pero bueno, tenemos que tratar de ser conscientes, que tenemos que jugar los 90 minutos muy concentrados, ningún error, ahora viene América, pero primero tenemos un partido de Copa mañana, tratar de agarrar confianza de vuelta y bueno, seguir entrando. Sí, hoy yo es consciente, sabemos que esto recién empieza, de dos partidos sacamos tres puntos, sumar es muy importante, hicimos de local y queríamos sumar visitantes y bueno, ahora tenemos otro partido de una talla grande, como es América, el último campeón y bueno, ellos también perdieron de visita, así que van a querer tratar de ir a ganar de local, tenemos que ir a sumar, tenemos que ser inteligentes, en el tema de descenso sumar y visitantes es muy importante. No, no es un distractor, son elementos que también, si se toman de buena manera, yo creo que con un triunfo puede ahí levantar el ánimo, que se nos cayó un poco en la derrota contra Veracruz y todo suma, cada entrenamiento bien realizado aumenta todo positivo para el equipo y definitivamente un triunfo también lo hará. Es para trabajar en la confianza, digo, tratamos de ser positivos en todas las áreas y lo vemos como una oportunidad, los que estamos buscando también la intención de participar en la liga, es una oportunidad para mostrarnos y también el profesor para conocer a sus piezas y reafirmar el sistema que obviamente lo que le damos prioridad es a la liga sin demeritar la copa. No, bien, sí, como tú bien lo comentas, es una semana donde amaneces en el último, en la porcentual, donde tienes que doblar después para salir de la situación en la que te encuentras. Te digo, ahorita el día de mañana tenemos una copa, el grupo que la va a jugar está entrando de la mejor forma, va a tratar de demostrarse porque pues igual en la liga quieren jugar, y digo, lo primordial es ahorita el del martes y bueno, después pensar en el partido del sábado. Bien, te digo, la verdad con muchas ganas y deseos de poder jugar, comentaba hace un momento que bueno, ya podía hacer un poquito el trabajo físico y yo espero que conforme vaya pasando la semana me vaya incorporando más a los trabajos, ya podía hacer un poquito de fútbol y te digo con muchas ilusiones y deseo de que el profe me pueda tomar en cuenta para poder ya jugar el sábado. ¡Gracias!